Noticias, noticias. Es el momento de mantenerte bien informado con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo. Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa. Al menos una persona murió el lunes por un incendio registrado en un edificio de apartamentos de Nueva York. Informaron fuentes oficiales. El fuego se declaró en la planta 35 del edificio cerca de la plaza Columbus Circle por causa que todavía se están investigando. La víctima mortal era un hombre de 76 años. Si le parece que está muy frío este martes, prepárese porque lo que viene es mucho peor. A partir de este martes, cuando la temperatura máxima solo alcanzará los 25 Fahrenheit, el termómetro iniciará un descenso día a día hasta llegar a los congelantes 22 el próximo sábado. Los funcionarios encargados de las oficinas de defensa de los derechos humanos del Ministerio de Justicia de Perú renunciaron a sus cargos tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó desde 1990 hasta el 2000, informaron medios locales. La decisión tomada el domingo por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynki, propició la dimisión del director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, señaló el diario La República y agregó que, además, renunciaron el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, entre otros. En Santo Domingo, al menos 15 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante las festividades de Nochebuena y Navidad, informó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. El Centro de Emergencias reportó asimismo 324 personas intoxicadas con alcohol, 26 de las cuales son menores de edad y 37 con intoxicación alimentaria. En Santiago, República Dominicana, fallecieron mientras recibían atenciones en un hospital de aquí otras dos personas que consumieron Clerén, en la comunidad Pedro Santana de Elías Piña. Quilvio Contreras y Santos Contreras llevaban varios días ingresados en el Hospital Regional José María Cabral Ibaez de Santiago. El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió perdón por los actos de su gobierno durante 1990 y 2000 cuando gobernó este martes desde la cama de la clínica donde está internado, dos días después de recibir un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno, de una parte, fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos le pido perdón de todo corazón, dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios en un video divulgado en su cuenta de Facebook. Siga con Quisqueya FM Radio y entérese de todo lo que pasa en el mundo a nivel de información. No se pierda nuestro informativo, entérate ahora, 6 a 7 de la noche y transmisión diferida, 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Manténgase bien enterado también de los últimos acontecimientos noticiosos en todo el mundo, dándole un vistazo de manera diaria a su periódico de la web, con información sin censura. LaBazooka.com Yo soy Diony Nova en las noticias.